Bueno, este es un campeonato argentino de wakeboard. Las categorías son variadas, desde mini rider hasta profesionales. Aproximadamente unos 60 competidores, entre mujeres, hombres, chicos. La competencia consiste, hay dos bollas, donde cuentan los puntos de los saltos y entran cinco saltos a la ida y cinco saltos a la vuelta, aproximadamente, algunos más, un poco menos. Y consiste en hacer la mayor cantidad de puntos entre las bollas. Lo mejor para el río es que no haya viento y hoy está perfecto. Lo que nos puede dificultar un poco con el día tan lindo es que salgan muchas embarcaciones y que hagan olas, que es lo que dificulta al esquiador en sí. Pero bueno, ya que estamos, aprovechemos y si salen al río, no hagan olas, por favor. Practicar no, pero bueno, a mí me gustaría que lo practiquen, entonces a poquito le voy tratando de meter fichas para que vaya. ¿Qué edad tiene? Mi hijo, dos años y cuatro meses. Sí, está como loco. Yo me canso más, pero él está como loco todo el día. Quiero hacer wakeboard, quiero hacer wakeboard. ¿Usted también practica? Sí, yo hace una banda, por lo menos 18 años. Mientras tengas agua, una lanchita, tampoco se requiere la lancha para empezar. Ganas y alguien que te explique un poco como para empezar a darle y divertirte nada más. Mi hijo que se divierta, ninguno. Por ahora nada, nada. Que haga lo que le salga. Él se copa, se pone la tabla, el casco, pide el salvavidas, el manillar. Yo le doy todo y de a poquito se lo entusiasmando. ¿Y qué mensaje puede dejar de este deporte y lo que significa para usted? Para mí, no te digo la vida, pero mucho. Tranquilidad, pasión, me fascina. Lo combino un poco con la nieve, que es otro de mis amores, como quien diría. Y nada, que se lo practique, cuanto más seamos mejor. El ambiente acá es lindo, es más familiar que otra cosa. ¡Gracias!